hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi en este nuevo vídeo te vengo a hablar de rocío carrasco la heredera universal como la llamo yo o la super madre la madre que ayer lo ha vuelto a hacer o sea allí ayer ha vuelto a ignorar a su hija a no ver imágenes o a tratar de tocarse de subirse las mangas de arreglarse el pelo de tragar entero cuando se le ha puesto los audios de la hija hablando en el programa de ana rosa y de verdad que flipado porque claro cuando cuando ponen una imagen que ya la están arreglando y todo esto para que se siente y entre en directo en sálvame y entra muy activa muy para allá muy para acá y si muy contenta y cuando le tocan ya el tema le ponen el audio de rocío flores increíble como esta mujer cambia totalmente baja la mirada hace como que no me interesa es muy fuerte que no lo disimula pero claro ella tiene una justificación de todo esto es que está traumatizada está tan traumatizada que no puede escuchar ni la voz de su hija y es como dijo ella ella misma es como un veneno vale esto como un veneno el veneno no puede estar cerca de las personas yo me quedé absolutamente helada petrificada una vez más una vez más esta persona la madre la heredera universal demuestra lo poco que le importan los hijos y es que por ejemplo pipi estrada le preguntaba que si era lo mismo con su hijo con su hijo mayor perdón con su hijo david flores perdón y ella o sea que porque no lo veía también no lo buscaba etcétera y entonces esta mujer pues era impresionante como que este niño también tiene el veneno y tiene el cerebro el cerebro lavado y me siguen aplicando violencia de de vicaria era lo que decía ayer rocío carrasco que la violencia vicaria sería seguían activos y parece que estos niños tienen cinco y seis años y resulta que rocío flores carrasco su hija pues ya tiene 25 por 26 años y su hijo tiene unas dificultades y unos temas de salud que ella pues no se ha preocupado en estar pendiente de eso no en saber cómo está su hijo que también es un adulto tiene 22 años pero sabemos que tiene unos problemas que ella no como madre no se ha preocupado por saber si si le va bien se ha mejorado se ha recaído si hay o sea se ha evolucionado se ha ido para atrás o sea no le preocupa absolutamente nada de este hijo ok vamos a creer que de verdad es tu hija te pegó y el trauma es tan heavy tan heavy que ok no lo puedes ver pero y tu hijo y tu hijo que no puedes perdonar que tu hijo quiera a holga moreno y a su padre eso ahí es donde pongo yo en balanza lo que es el amor no o sea el amor que ella siente o sea el día que tú dejes de querer a tu padre puedes volver de lo contrario no de todas maneras yo siempre voy a decir que es muy extraño que este chico david flores haya preferido irse con su padre y no es porque el padre le lavará el cerebro por algo será que este chico ha preferido irse con 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 su padre y holga moreno y por algo david flores adorará a holga moreno pero bueno coincidiendo con la publicación de la primera entrevista de olga moreno tras separarse de antonio david flores rocío carrasco ha reaparecido en sevilla junto a fidel alvia calcer de luz con motivo de la presentación del concierto el segundo mujeres cantan a rocío jurado que me están diciendo que las ventas están siendo nefastas a la venta va muy mal pero bueno ataviada con un traje de chaqueta que a mí no me gustó para nada no me gustó el modelo para nada pero bueno con los rosas rosa intenso pues la carrasco no ha dudado en aclarar todos los frentes que tiene abierto y en hablar abiertamente sobre su ex antonio david flores y holga moreno por supuesto que cuando le ponen le tocan este tema ya te digo que estaba muy arriba muy feliz muy contenta tú cuando cuando ves imágenes de ella que está hablando con los medios tú la ves muy guay pero empieza a hablar en sálvame empieza a hablar con jorge javier y ya le da la asfixia le da la taquicardia se pone que que no puede ni con ella misma o sea todo un show un espectáculo pero dice la heredera universal yo lo he dicho ya hace mucho tiempo el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia o sea la única que tiene derecho a cambiar es ella y el mundo entero pero resulta ni ni su hija cambia ni antonio david cambia es que es muy fuerte no ya este este discursito y estas frases están desgastados ya nadie se lo cree como puede seguir repitiendo lo mismo como como un loro como una cotorra bueno en fin entonces dice ha dicho muy críticas sobre la situación que vive la familia de antonio david flores aún no ha solucionado su matrimonio con moreno mientras que prosigue con su relación con marta riesgo en esa misma presentación aseguraba la heredera universal que está pensando en sentar en el banquillo a olga pero dice que primero va con antonio david y cuando se resuelva la don tony david posiblemente pues la demanda ella dice que lo está estudiando y una vez que se celebre el principal que el del ser estaba puro llamándole el ser pues en causar a otras personas y una de esas personas pues holga moreno una información que ya había adelantado en lecturas sobre su hija pues carrasco ha preferido mantenerse al margen y dice yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen pero bueno mucho mucho no dijiste mucho bueno de tu hija no dijiste bajaste la cabeza y agregaste cositas como que no te la creías también en un momento dado le preguntan que si se leyó la la entrevista de olga moreno ella sienta con la cabeza pero después como que cae en cuenta y dice no 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 la he leído para nada es que ni fu ni fa o sea que no le interesa no y aparte de todo eso pues también dijo bueno este concierto supuestamente que está organizando ella es mujeres cantan a rocío jurado va a ser en sevilla en el estadio de la cartuja el 11 de mayo bueno le preguntaron sobre lo que opinaba sale ponen el audio de la hija verdad hablando y ta 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 y ella responde dice no te lo creas le ha indicado gema lópez refiriéndose a las críticas de su hija a su padre y ella después le responde eso y le dice le duran cinco minutos y luego se le pasa pero todo esto con tomas y me contó no medio burlón y y como quitándose el tema de encima no y no confía mucho en las reacciones de su hija por lo que prefiere dejarlas al margen para protegerla dije en su día que iba a dejar al margen y no seré yo la que falte a eso porque cuando estaba rocío flores en ya son las 8 ayer le decía a esta como es que se llama a isabel rávago le decía que bueno que todos ahí estaban sectorizados en la cadena que es difícil hablar así y que después que mi madre me ha puesto me ha puesto de vuelta y media durante todos estos meses lanzaba así y la punta porque ayer ya te digo que rocío flores estaba disparándole a todo el mundo bueno como sabes hay un procedimiento decía carrasco que me ha puesto el ser utilizando al niño y aquí lo que está hablando por una pregunta que le pib y está hablando sobre esa demanda que le ha puesto el niño por el tema de la manutención o sea david flores y que por supuesto ya insiste en que lo hizo fue porque está manipulado por su papá y que antonio david flores pues sigue utilizando al niño que si me preocupa a que madre no le preocupa esa situación pero bueno espero que más pronto que tarde se pueda solucionar y decía dejando claro que no quiere meter a sus hijos en todo esto y dice que rocío flores pues está fuera de ese procedimiento eso lo sabemos todo y el ser se enfrenta a pena de prisión ayer lo insistía fiscalía pide tres años y nosotros pedimos cuatro años qué más dijo la heredera universal y además recordando que ella ya dijo que no quería seguir hablando de rocío flores para no hacer más daño después de ver claro es una grandísima madre o sea después que la ha puesto a parir y ha hablado de sentencia y de todo de golpes de manotazos de policía y de jueces durante todos estos meses entonces es cuando dice no no yo no voy a hablar más de ella claro ahí demuestra lo excelentísimo madre que eres que es muy fuerte esta mujer no y además de cuando le preguntan sobre el tema de esto pues ella dice que es una historia que no va con ella pero si te digo que ha sido una persona muy fría a la hora de hablar de su hija bajado de la cara ha empezado a tragar ha empezado a arreglarse las pulseras pulseritas el anillo en fin y por supuestísimo como estaba en sálvame pues ha empezado a jadear a tragar entero y tal vamos a ver ayer jorge javier hablando ya de rocío flores decía jorge javier a refiriéndose a rocío flores y mandándole una especie de mensaje decía para una niña de 25 años tiene que ser muy desastroso darse cuenta de la catadura moral de su padre esto lo decía con toda la mala baba y la mala cara del mundo decía ha querido mandar este mensaje a rocío y dice una tiene que plantarse y hacer frente a la verdad tiene que saber de qué calaña es tu padre por mucho que te pese y ha concluido además diciendo hay cosas que son insalvables e indefendible por mucho que te pongas a resoplar a llorar o intentar dar pena porque él decía que con todo este discurso que tenía ayer rocío flores en contra de olga que estaba decepcionada que bueno inclusive jorge javier le dio un mensaje que le mandó el maestro joao diciendo ahora esta es la víctima de todo no porque ellos quieren poner de víctima a la heredera universal entonces claro jorge javier lee el mensaje joao y se ríe entonces él decía que tú que ninguna de las dos son víctimas ni olga ni rocío flores y entonces que eso que que rocío flores que 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 se deje de ya tapar todas las cosas que dice el papá porque ya tiene suficiente edad y no puede seguir defendiendo cosas insalvables e indefendibles en fin estas son este las moralejas y las reflexiones de jorge javier con tal de meter toda la caca posible a este rocío flores es que así es el nivel y la catadura de este señor bueno mi gente billa esto era todo lo que te quería comentar ayer la heredera universal ha reaparecido justo con esa portada de de olga moreno ha hablado y todos en sárvanes pues mira ha hablado nuestra diosa ha hablado la mujer que más tiene razón aquí la maltratada más maltratada del mundo en fin resulta que es la mentirosa más mentirosa del mundo desde mi punto de vista bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo regálame tu like si nunca te habías topado con este canal y te ha gustado suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao